El Ejército de Liberación Nacional, ELN, nació en 1964 bajo la influencia revolucionaria cubana y la corriente religiosa, impulsadas por sus principales fundadores Camilo Torres y Manuel Pérez, exponentes de la Teología de la Liberación. La Teología de la Liberación es un movimiento nacido desde la Iglesia Católica que promueve la participación cristiana en procesos sociales que involucran las clases bajas, oprimidas política y económicamente. En medio de su lucha justifican el conflicto armado como un arma necesaria si los métodos pacíficos no prosperaran. Por años involucrados en el conflicto armado nacional, el ELN concentra sus influencias en zonas petroleras y mineras del territorio colombiano, como Arauca, Norte de Santander, Casanare y Chocó. Actualmente se estima que cuentan con 2.500 militantes a la cabeza de Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino. Aunque en el pasado se negaron a tener vínculos con el narcotráfico, dentro de sus áreas de concentración usan el cuidado de cultivos de coca y la minería ilegal como métodos de financiación, además de los consabidos secuestros extorsivos. El ELN ha participado sin éxito en dos procesos de desmovilización a lo largo de su historia. El primero durante el gobierno de César Gaviria a principios de la década del 90 y el segundo a mediados del 2002 durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez. El pasado 7 de febrero se dio inicio en Quito, Ecuador, a la fase de negociación por parte del gobierno de Colombia con esta guerrilla. Durante el proceso, la agenda incluye participación en la sociedad, democracia, transformaciones para la paz, derechos de las víctimas, fin del conflicto armado e implementación, en pro del cese al conflicto y la consecución de nuestra tan anhelada paz.